3, 4 Michu es mi gato Le gusta maudear Miau Venme en un zapato Para descansar Véalo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Soy para mi reloj Cantando 3, 4 Michu es mi gato Le gusta maudear Miau Venme en un zapato Para descansar Véalo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Soy para mi reloj Muy bien 1, 2, 3, 4